¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un de más al canal, bienvenidos a Glass of Cards Bueno chicos, como ya sabéis hay una misión nueva cada día De conseguir una insignia con un coche diferente Nos piden romper con el coche extravagante 160 objetos, lo voy a seleccionar y voy a hacer La misión con todos vosotros ¿Qué os parece si vamos a Bosque Encantado? Ya de paso vemos este mapa que efectivamente es sin lugar a dudas Es la continuación de la mansión encantada Este es el bosque, como veis por aquí está el lago Aquí están las vallas y por ahí se iría a la mansión Bueno venga, vamos a romper objetos También nos vamos a dar unas poquitas de vueltas A ver si conseguimos ver alguna pista sobre el nuevo coche oculto Que no sé si estará aquí, si estará en otro sitio Venga, 7 primeras, he visto antes por ahí calabazo Vale, los árboles se pueden romper Como veis la gente va con sus insignias Yo no sé por qué, no tengo ninguna Se ve que me las tendré que poner antes Ahí llegamos Ojo al bug Ojo al bug Vamos a romper cositas Como veis si nos metemos por aquí nos hacemos invisibles En la niebla Madre mía Madre mía que acaba de pasar ahí Ojo pues no descartaría hacernos invisibles Y quién sabe si podríamos pasar por aquí Por esta calabacita Aquí vamos a ir por los bordes Mirando un poquito Vamos a romperlo todo Por aquí nada El pozo este No se puede romper Por aquí nada tampoco Ese es el que es un pesado O que me conoce Estoy jugando online, no offline Contra bot Dios, ahí voló Ahí ya por ahí uno con 27 coronas Vamos por aquí Bueno, bueno, bueno Qué pesaditos Hemos muerto Ojo Habrá que conseguir romper 160 objetos En una partida o en varias Bueno, voy a volver a meter en Bosque Encantado Vamos a ver Rompe objetos Vale, llevamos a 72 La El contador continúa Todo esto que hay por aquí Ojo, y eso Habéis visto, ¿no? Ojo al caldero Ojo al caldero Que puede ser mágico Ojo, pues Pues pues, eh Pues pues Un punto lila Por ahí corriendo, moviéndose ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ojo, pues Vamos a intentar Si podemos Traer aquí El caldero Vamos a ver Calderito, calderito Vamos Pujamos Sale disparado Para allá Ey, no te vayas No, hombre No, hombre No te vayas Vale, tenemos ya la insignia Vamos a intentar Hacer lo del caldero Ojo Acá hay otro Acá hay otro Pues no sé Chicos Voy a dejar por aquí El vídeo Y bueno Ya Miraré El tema De los calderos Como va Y ya os lo iré Contando Vale Me gustaría Dejarseis un gran like Suscribiros Si no lo estoy Y nos vemos En el próximo Habitulo De Crash of Cards